Buenos días y bienvenidos a esta celebración, donde vamos a recordar al hombre que durante tantos años vivió aquí en la altura, cuidó el santuario y cuidó a tanta gente que se acercó hasta aquí. Creo que para todos es un recuerdo que llevamos en el corazón los que vivimos con él y le conocimos y por eso pues hay que agradeceros también el hecho de haber llegado hasta aquí para vivir juntos la celebración de la Eucaristía que vamos a aplicar por su alma en este primer aniversario de su muerte. Nos ponemos de pie y juntos cantamos. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesucristo el Resucitado esté con todos vosotros. Estamos en el quinto domingo de Pascua proclamando la resurrección de Jesús de entre los muertos. Tenemos presente, como nos decía el Padre Salus, al Padre Ángel, a tanta gente que este año ha fallecido, también a los enfermos que padecen la pandemia y tanta gente mayor que está sola. El Padre Ángel le gustaría compartir con todos ellos esta Eucaristía. Vamos entonces a reconocer nuestra condición de pecadores, pidiéndonos disculpas los unos a los otros por las cosas que hemos hecho mal, pidiendo perdón a Dios por no ser como deberíamos de ser. Nos arrepentimos de corazón en un momento de silencio. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y juntos proclamamos la gloria de Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos ahora para escuchar la palabra de Dios. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles, y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y, como en Damasco, había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba, discutía, también con los helenistas, que se propusieron matarlo al enterarse de los hermanos, lo bajaron a Cesárea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaban con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos cometerán hasta saciarte. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obra. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón. Pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos, lo recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y a este en su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Pero, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, sino permanece. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se secan, y luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante y así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. Lo primero, daros las gracias por venir en esta mañana aquí al santuario, pues para celebrar la Eucaristía de este quinto domingo de Pascua, pero sobre todo porque habéis subido para recordar al Padre Ángel, que tantos años estuvo aquí cuidando del santuario y promoviendo la devoción a la Virgen de la Peña. Si él pudiese, os diría que muchas gracias por venir. También al Padre Salus, que es miembro, como quien dice, de esta casa, no solamente por nacimiento, sino por devoción a la Virgen de la Peña, y a dos frayles más que le acompañan, Fray Sisto y Fray Carlos, que han venido también, pues, a acompañarnos. Estamos en el tiempo pascual y siempre estamos proclamando esta expresión, verdaderamente ha resucitado el Señor. Y también nos pide que creamos que la resurrección y la vida eterna es el destino que todos tenemos. Quizás en este año tan duro hemos sido capaces de descubrir lo caduco que es la vida, lo fácil que pasa, lo que, bueno, pues, es importante en la existencia. Y ojalá que lo aprendamos y no lo olvidemos nunca. Hay que tener fe. Y el Padre Ángel, aquí en este santuario, me decía continuamente que había aprendido la fe de vosotros. Hace un año, me dicen los frayles que le acompañaron, que hacia las doce y cuarto de la madrugada, empezando el día dos, fallecía. Y que decía dos palabras que siempre aquí ha repetido y que es su experiencia vital. Decía siempre, perdón y gracias. Él no era una persona conflictiva ni complicada, era una persona muy sencilla que no le gustaba ver a la gente infeliz. Y a mí me recordaba muchas veces esta expresión, tú pides siempre perdón y perdona de corazón. Aquí en la peña, él y otros frayles han confesado mucho y han aprendido lo importante que es el perdón cristiano. Pero la segunda palabra que les decía a los frayles mientras moría era gracias. Continuamente decía gracias. Cualquier cosa, gracias. En su enfermedad, gracias. Y estaba muy agradecido a todos vosotros que veníais por aquí, le traíais cosas, él lo agradecía de corazón. Y siempre repetía esta expresión, la gente me ha sacado de muchos apuros. Incluso los días malos que se pasan en la peña, de averías, de dificultades, venía siempre alguien y le alegraba la vida. Y después me contaba a mí siempre, fulanito de tal, meganita de tal, que agradecido estoy. Mirad, la vida de un sacerdote, de un dominico, es reconciliación y acción de gracias, celebración del sacramento de la penitencia y celebración de la Eucaristía. Él, el Padre Ángel, muchas veces celebraba la Eucaristía aquí con cuatro o cinco personas y algunas veces la celebrábamos él y yo porque igual no había nadie. Pero me decía, incluso cuando estoy solo, esos días de gran tormenta que no hay nadie, celebro la Eucaristía y pido por todos. Hoy es el día también del día de la madre. Igual no conocéis el Padre Ángel, le gustaba mucho escribir. Y siempre me decía, hoy he escrito una carta y tal, léemela a ver qué te parece. Cuando murió su madre, hoy es el día de la madre, pues escribía de vez en cuando una carta a su madre. En esa carta su madre contaba sus impresiones, lo que había vivido, y después pues me lo narraba a mí y, bueno, pues hablábamos sobre el asunto. La última carta que escribió, escribió, hay tantas cartas a su madre, la última que escribió nos la va a leer el Padre Salus ahora y refleja pues una experiencia que tuvo él allá por el año 2010. Era un hombre de mucha sensibilidad y yo podría deciros que estaba muy agradecido de haber podido venir a estar aquí en La Peña. Apreciaba mucho al Padre Constantino, apreciaba mucho al Padre Andrés, de ellos aprendió mucho y él decía que él era el que había recibido la herencia de ellos. Y a pesar de que La Peña, La Soledad, tiene sus dificultades, como habéis visto en el vídeo que también nos ha hecho Gabriel, pues La Peña tiene su parte buena, su parte mala, pero si él tuviese que resumir su estancia aquí, diría que le ha servido para su vocación religiosa, para su vocación sacerdotal y sobre todo para la gran experiencia pasual de aumentar la fe. La fe aumenta por el testimonio de los demás y en eso sois todos, digamos así, protagonistas. Porque si el Padre Ángel era un hombre de fe, era por la fe que vivía de vosotros. Siempre me decía, ya quisiera yo tener la fe de la gente que viene a la Virgen de La Peña a rezar. Me admira la fe que tiene la gente. No está con nosotros, no nos acompaña persona, pero seguro que la Virgen le tiene un sitio dedicado cerca de ella. Vamos a darle la palabra al Padre Salus que nos cuente esto. Bueno, tengo que destacar que el Padre Rafa se portó con el Padre Ángel, pues no sé, iba a decir como una madre, estuvo a su lado siempre y en la parte final, por desgracia, el Padre Rafael, pues estaba padeciendo el coronavirus y no pudo estar con él al final, lo cual fue una prueba dura también para él, porque si siempre se esforzó en atenderlo y de una forma, digo, muy cariñosa, digo, un tanto maternal, en el momento final él no estaba, lo cual también es una prueba dura para los dos, para el Padre Ángel y para el Padre Rafael. Os leo esta pincelada que decía el Padre Rafael de la carta que le escribió a su madre, dice, Querida madre, este año del 2010 está siendo un poco especial en acontecimientos que me están produciendo una serie de señales significativas en mi vida. Nada más empezar el año, murió repentinamente uno de los frailes más sencillos, serviciales y buenos de la comunidad de San Esteban, Fray Pedro Blanco, y aunque tenía 84 años, siempre estaba activo, causándonos una sorpresa inesperada. El 17 de enero fallecía en Lima el amigo Alfredo, es Alfredo Encinas, que era un fraile dominico de Serrallía del Arroyo, y bueno, que era mi amigo del... Digo eso, que falleció el 17 de enero en Lima. Alfredo, al que había ido a visitar nada más acabar la fiesta de la Peña el día 8, enterado de la gravedad de su cáncer pulmonar y a requerimiento suyo. Yo creo que ha sido el fraile al que más se ha llorado su muerte. Aunque de aparente temperamento seco y a veces distante, compartimos muchos problemas, muchos proyectos y muchas ideas de todo tipo, que nos hizo tener una confianza mutua muy sólida. Quizás sea la persona que más ha influido en mi manera de pensar el mundo que nos toca vivir, especialmente en la comunicación de nuestro mensaje cristiano. Ciertamente, en algunos aspectos, fue muy radical, aunque creo que en el trecho final de su vida suavizó sus posturas. Fue de una gran honradez en sus actitudes humanas y religiosas, lo cual culminó con una entrega total en su último año de vida a favor de los más desamparados. Su muerte me ha marcado. Me ha marcado por lo que acabo de decir y también porque con frecuencia hablábamos que el final de nuestras vidas no tardaría en llegar. Un día antes de la muerte de Alfredo, estuve al entierro de Cele en el Cabaco, que como yo, había nacido el año 1935. Cuando en junio del pasado año le apareció el cáncer, comentábamos que los del 35 no nos dejábamos vencer tan fácilmente. Cele luchó hasta el final para vencer la enfermedad, pero no pudo con ella. Un buen hombre que también se me ha ido. La mayoría conocéis que Cele desde el Cabaco tenía el bar que ahora regenta sus hijos. Hace unos meses me han diagnosticado una hernia de hiato que debe padecer casi la mitad de los mortales, pero a esto hay que añadir la tensión alta, los problemas de próstata, en fin, pequeñas limitaciones que ya va presentando mi cuerpo, por las que digo yo, tiene que encontrar un camino el fin de nuestra vida. Aún así, todas las mañanas doy gracias a Dios por lo bien que me encuentro a mis 75 años, aunque sea con la ayuda de unas cuantas pastillitas. Pero lo que sí tengo claro es que el fin está próximo por la lógica de la vida y todas estas cosas que te acabo de contar. Como supongo que le sucede a la mayoría de las personas, no me asusta tanto dejar este mundo cuanto la sufrida etapa previa, pero eso no está en nuestras manos. Al decir que no me asusta o agobia el pensamiento de dejar este mundo, tengo como dos sentimientos contrapuestos. Uno, de nostalgia de las cosas bellas de nuestra tierra, percibidas sobre todo desde la peña de Francia. Y otra, el cansancio que te producen los problemas conflictivos de la vida humana. Cada vez que se presenta una situación conflictiva, la mayor parte de las veces inesperada, me siento más sin fuerzas, cansado y entristecido y con ganas de huir lejos. Al final, no te queda otra que convivir lo más paciente que puedas con los problemas y en algunas ocasiones, si tienes valor, plantarles cara, aunque te cueste, una cicatriz más en tu espíritu. Un fuerte abrazo, tu hijo ángel. Y juntos nos ponemos de pie para pedir la fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Este día de venir a los muertos. Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida en la vida. Amén. Y ahora, con la confianza de que Dios escucha nuestras peticiones, ponemos en manos de la Virgen de la Peña a nuestra Madre todo aquello que necesitamos. Por la Iglesia, para que, animada por el Espíritu Santo, progrese en la fidelidad a Cristo y a los hombres de nuestro tiempo y dé fruto abundante, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por aquellos que recelan y desconfían de sus hermanos en la fe, que no piensan como ellos, como los discípulos de Jerusalén respecto de San Pablo, para que sean capaces de comprender, respetar y amar, roguemos al Señor. Por todos los que se sienten fracasados, indefensos, incapaces de remediar ellos mismos sus males, para que encuentren la ayuda en la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Pedimos por el Padre Ángel, especialmente hoy, que la intercesión de la Virgen de la Peña le tenga junto a Dios y pueda disfrutar de tantas cosas como Él enseñó y predicó desde aquí, con confianza, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Pedimos también por todas las madres, ya que hoy es el Día de la Madre, pues que Dios las fortalezca a todas, les dé fuerza para cumplir su misión en la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Recordamos a tantos enfermos del coronavirus y a los que sufren y lloran la ausencia de los que han partido de este mundo. A todos le pedimos a Dios que les dé fuerza y conduzca en el camino hacia Jesucristo, roguemos al Señor. Vamos, oíenos. Y finalmente pedimos por nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía en recuerdo de nuestro hermano Ángel, pues para que aprendamos todos a amarnos con obras y conforme a la verdad y así permanezcamos unidos a Cristo con los sarmientos a la vid, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Escúchanos, Padre de bondad en esta mañana y concédenos todo lo que necesitamos para ser mejores creyentes y mejores personas. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos a alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca es saltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Osana, Osana Osana en el cielo Osana, Osana Osana en el cielo Maldito el que viene en nombre del Señor Osana, Osana Osana en el cielo Osana, Osana Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afectada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe de la muerte proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos esta mañana te pedimos especialmente por nuestro querido hermano Ángel y por todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección por todos los que han muerto en tu misericordia a todos Señor admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén vamos a rezar juntos esa oración que Jesús nos dejó esa oración sencilla la primera que aprendemos el Padre nuestro resume todo el Evangelio y nos da ese gran regalo de la fe que la proclamemos esta oración sintiendo en nuestro corazón lo que decimos con la boca con nuestras palabras Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo a mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros pues que el Señor nos dé la paz y que tengamos un año próximo sin problemas de pandemia con mejor trabajo para todos con paz familiar con reconciliación entre todos a ver si el Señor nos lo conceda a través de la Virgen de la Peña y de San José Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros en esta mañana, invitados a participar en su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradito, nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, te echo comida y calor. Sentados como amigos, a compartir el cenar. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Otra faceta que tenía el Padre Ángel es que le gustaba componer poemas y hacer oraciones. Una de las oraciones que vuestra fe le inspiró es la que el Padre Salus nos va a proclamar ahora. La titula Admiro. Y dice así. Admiro profundamente a esas personas que empiezan su jornada de trabajo y con una discreta sonrisa dicen, buenos días nos dé Dios. Y por la tarde, cuando finalice su jornada laboral, nos dicen de igual manera, hasta mañana, si Dios quiere. Admiro a esas gentes que nunca hicieron teorías de la vida, sino que tan solo la vivieron con sencillez y plenitud en cada instante. Admiro a esas personas que estuvieron discretamente sin apenas llamar la atención de nadie en todos los lugares y momentos tristes o alegres del recorrido de su existencia. Admiro a esas gentes del pueblo anónimo, que cuando tuvieron que afrontar los momentos más duros y difíciles de su propia vida, lo hicieron con muchos silencios, guardando en su interior, sin exhibición, su misterio. Admiro a esas mujeres y hombres que cuando reclaman sus derechos ya han cumplido el camino difícil de sus obligaciones. Sus reclamaciones van amparadas y protegidas por la fuerza y la serenidad de la verdad limpia. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues como os decía antes en la homilía, en nombre del Padre Ángel, perdonad si alguna vez hizo algo mal y muchas gracias por lo que aprendió de vosotros. Y como siempre, estoy seguro que él, como decía el Padre Rafael antes, os diría de corazón, gracias. Y vamos a terminar, como terminamos siempre, cantando el himno a la Virgen de la Peña, pues para que le anime nuestra fe y seamos capaces de imitar a estas personas buenas que nos han precedido como el Padre Ángel. Y así también dejemos testimonio de que vivimos confiando en Jesucristo. Cantamos el himno. La madre de la gracia y mi tesoro En la peña de Francia tiene su trono En la peña de Francia tiene su trono En las culpas y penas de mi pobre alma La Virgen de Francia tiene su trono La Virgen de la Peña es mi esperanza La Virgen de la Peña es mi esperanza La Virgen de la Peña es mi esperanza A Dios, Madre querida, tuyos seremos Tu majestad bendiga la tierra y cielo Tu majestad bendiga la tierra y cielo En las culpas y penas de mi pobre alma En las culpas y penas de mi pobre alma La Virgen de la Peña es mi esperanza 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 La Virgen de la Peña es mi esperanza